Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy voy a preparar uno de los dipeos más famosos del mundo. Me voy hasta México para preparar guacamole, una delicia que a mí personalmente me encanta y que no sé cómo no tengo aún en el canal. ¿Quieres ver cómo lo hago? Vamos allá. Arrancamos como siempre lista de ingredientes. Lo primero aguacate o palta evidentemente para hacer guacamole lo principal aguacate. Voy a utilizar estas dos todas las proporciones para estas dos faltas estos dos aguacates bien grandotes. Ingrediente que va a traer controversia tomate yo lo hago con tomate también cebolla de estas cebollas pequeñitas voy a usar dos y tomatitos de estos pelitas también así pequeñitos uno aquí tengo una lima puede usar lima limón lo que tú quieras con media vamos a tener suficiente para estas cantidades voy a usar jalapeños picantes porque es como yo lo hago pero podría usar también cualquier chile picante fresco cilantro cantidad la que tú quieras si quieres se lo pone y si no no ahora después va a ver cuánto le pongo yo y evidentemente un toquecito de sal estos son los ingredientes parecen muchos pero en realidad son muy comunes bueno el cilantro por ahí no es tan común en algunas partes pero bueno tampoco es imprescindible de hecho a mucha gente no le gusta y directamente no le pone cilantro yo hoy he conseguido cilantro que porque es un poco más complicado de conseguir y se lo voy a poner el tomate porque digo que el ingrediente que va a traer controversia porque hay mucha gente que dice que el guacamole no lleva tomate mi guacamole lleva tomate creo que le da un toque riquísimo pero eso sí hay que sacarle la semilla y tenerlo bien seco como estás viendo que estoy haciendo de aquí podríamos hacerlo también con tomate con caseca es una forma de hacer de trocear el tomate bien pequeñito sin piel yo lo voy a poner con piel quieres ver cómo se hace el con case aquí arriba te voy a dejar un vídeo que tengo donde hago infinidad de cortes los cortes más tradicionales más usados en cocina el corte bruno a con casey como te he dicho chifonat bueno muchos cortes que si no viste el vídeo espero que tengan de aquí arriba te lo dejo en la descripción te lo voy a dejar también para que puedas verlo y nada mira yo corto así el tomate bien pequeñito y como te he dicho con un tomate perita tiene suficiente para esta cantidad de cebolla voy a usar cebolla morada y voy a hacer una bruno a que no es más que cortar la cebolla bien pequeña ha visto que le he dejado donde tiene la raíz porque ahora va a ver el motivo dos cebollitas pequeñas de estas moradas van perfecto morado porque es la que tenía hazlo con blanco no hay problema y mientras que yo me quedo aquí cortando la bruno a te recuerdo que aquí abajo tiene el botón para suscribirte y la campana para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo que estoy subiendo martes jueves sábado recetas de todo tipo dulces saladas panes pizza pasta mira hoy el guacamole y aquí en la raíz de la cebolla visto por eso te he dicho que la dejarás de esta manera conseguimos aprovecharla todas todas buenas no me enrollo si te apetece seguir el canal te agradezco de corazón espero que te encante todas las recetas ya tengo aquí mi cebolla cortada bien bien chiquita para adentro aquí el cilantro lo mismo que te voy a decir con el cilantro te lo digo con todos los ingredientes si te gustan se los pone y si no no y la cantidad igual en los tallitos del cilantro para adentro también he visto gente que usa solamente la hoja no entiendo muy bien el motivo agarra un tallito de cilantro pruébalo y me cuenta si tiene sabor o no es un sabor también no tan intenso como el de la hoja pero leo es una tontería desaprovecharlo así que tú evidentemente si lo haces con la hoja sigue haciéndolo como a ti te guste que no hay problema tu guacamole tu receta y mira aquí la lo suyo para para picar el centro es hacerlo con un cuchillo bien afilado para que para no perder el jugo y los sabores de bueno con el cilantro con cualquier hierba tenemos que hacerlo de esta manera la tabla tiene que quedar del color que sea la tabla en este caso es blanco fíjate que no estoy perdiendo nada de verde fundamental para esto hacer bien el corte y tener un cuchillo bien afilado que si te interesa también el tema de afilado del cuchillo también tengo un vídeo en el canal donde hago un afilado muy sencillo muy básico pero que es muy muy útil aquí arriba te dejo el enlace también si quieres verlo y lo mismo con el jalapeño es jalapeño y vinagre que le he puesto yo porque yo siempre tengo jalapeño y vinagre la verdad que es muy cómodo y le da un toque muy rico que quiere usar algún chile fresco pues el que usa normalmente el que te guste para adentro y que no le quieres poner picante sin problema no le ponemos y listo aquí tengo mis dos aguacates que también se llama en muchas partes del mundo falta no sé cómo se llamará en tu país si se llama de una manera diferente déjame en los comentarios así vamos ampliando el vocabulario culinario entre todos y mira lo partimos por la mitad con el cuchillo sacamos el centro y esto para los que no conozcáis el aguacate si es la primera vez que voy a hacer guacamole así de fácil se pela un aguacate mete una cuchara y ya lo tenemos listo tan fácil como esto el aguacate para para esta receta para el guacamole tiene que estar tal cual ve este bien maduro y maduro pero con su color verde clarito como tiene que ser genial este es un aguacate que yo estoy usando que es de un tamaño bastante grande si tú consigues otra variedad que son aguates más pequeñitos directamente pues en vez de poner dos aguacates con cuatro para estas proporciones o en vez de poner la cebolla entera pues pones solo media cebolla tuya y haces tu cálculo y listo que tenemos que hacer simplemente hacer una pasta con el aguacate con el pizza papas con un tenedor con algún utensilio de cocina como viste el que usé el otro día para hacer el puré de papas también es muy es muy cómodo pero vamos en esta ocasión no quise sacarlo directamente me puse con el tenedor porque está muy muy maduro el aguacate y es muy fácil de pisar le vamos a dar aquí con paciencia hasta tenerlo bien bien pisadito como está viendo que lo tengo yo más fácil imposible pues ya nos vamos a hacer la unión de todos nuestros ingredientes ya tenemos todo cortado y voy a poner el aguacate en un bowl mira que es bastante cantidad que tampoco eran dos aguacates pero ha salido bastante bastante pues ahora me voy con la lima o limón puede usar el que más te guste a ti le voy a poner un buen chorreón todos estos ingredientes sobre todo el limón y la sal se los pongo con cuidadito luego lo vuelvo a probar y acabo de rectificar lo jalapeño para adentro también el cilantro que como te he dicho te gusta le pones no te gusta le pones te gusta muchísimo por el doble no hay problema la cebolla ve una buena cantidad de cebolla bien bien picadito eso sí una bruno bien chiquito y aquí tengo el tomate bien escurrido que yo corte dos tomates en principio lo voy a poner solamente uno creo que es suficiente con esta cantidad y evidentemente su toque de sal que como te he dicho con el limón debió poner con cuidado ahora voy a mezclar bien todo y una vez que lo tenga bien mezclado voy a rectificar así me aseguro de no pasarme de ninguno de los sabores más invasivos que pueden ser el ácido y evidentemente la sal no queremos un plato sanado en ninguna de las circunstancias pero sí con su cantidad justa de sal mira ya tengo aquí mi guacamole prácticamente mezclado lo podríamos servir directamente así o lo podría llevar al frigorífico durante un ratito para que esté un poco más fresco pero vamos eso ya lo voy a dejar de tu gusto si lo lleva al frigorífico te recomiendo que le ponga un papel film en contacto y lo va a tener perfecto mira ya lo tengo para servir voy a servir aquí un cuenquito para que vea qué bonito está evidentemente voy a voy a probarlo y le voy a poner aquí de decoración unos totopos unos nachos caseros que hice si no viste en el canal también los tengo te lo he dejado en la descripción para que vaya a verlo ahora como siempre receta para que pauses copia en la descripción también y ahora mi parte favorita como ya sabes a probar tu guacamole listo para disfrutar espero que lo hagas te encante lo disfrutes y lo compartas como siempre te digo si te gustó el vídeo manita arriba comparte suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada nada eso un beso y hasta la próxima